En estos años se le ha tocado presentar el momento psíquico con el tema Los valores morales de la institución Había una vez en un pequeño pueblo Juanito Juanito Juanito, ya despierta, ¿qué te pasa? Déjame el 5 un ratito Ya despiértate Bueno, ¿qué pasa? Necesito que vayas a la tienda y compres huevos y pan No, sí Bueno Gracias ¡Qué rico pelato! Mejor me voy a comprar uno Pero mi mami dijo que compre pan y huevos Pero son rubricanos y que voy a comprar uno ¿Cuánto cuesta? Un dólar, un dólar, cincuenta ¿Cuánto le debo a la tienda? ¿Cuánto le debo? Tres dólares Dijo un dólar, cincuenta Y de los vivos ¡El ladrón! ¡El ladrón! Y ahora, ¿qué le digo a mi mamá? ¡Ya sé! Le voy a decir que un ladrón vino a apuntar la cabeza con la pistola y que me robó los tréptoles. Eso es. ¿Ustedes tienen que mientan, niños? ¡No! Bueno, le voy a mentir. Aunque una mentirita no hace daño a nadie. ¿Cómo está? ¡Mami! 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 ¿Qué pasó, hijito? No sabes lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Un ladrón vino y me robó los tres dólares. Esto hay que ir a reclamar. Sí, mamá. ¿Estás diciendo la verdad, Juanito? Sí. Niña, ¿le estás diciendo la verdad, Juanito? ¡No! Sí. Juanito, ¿estás diciendo la verdad? No, mamá. Juanito, ¿cuál es el motivo de mentir? Yo quería que vos no me descubras. Tú sabes que por más dura que sea la mentira, tienes que decir la verdad. Sí. ¿Y qué te compras? ¡Un rico enano! ¿Por qué? Porque tú eres rico. Bueno, tú sabes que la mentira es mala, Juanito. Más. Bueno, vuelvas a mentir. Sí. ¡Ey, chicos! ¿Qué entendieron de la historia? ¿Qué entendieron de la historia? No hay que mentir. No hay que mentir. Gracias. Nosotros estamos aplicando y practicando los cuatro valores morales de la institución, que son respeto. Los respetuosos somos, sencillos, atentos, considerados, cordiales, solidarios y responsables. Para ser respetuosos, tratemos a los demás con la misma consideración que nos gustaría ser tratado. Valoremos y protejamos todo aquello que nos causa admiración. Como segundo valor, responsabilidad. Los responsables somos, conscientes, juiciosos, diligentes, tranquilos, reflexivos, maduros y confiables. Para ser responsables, reflexionemos antes de tomar cualquier decisión que pueda dañar nuestras propias vidas o las de otros. Asumamos las consecuencias de nuestros datos. Respondamos a lo que hacemos, tanto si está bien como si no. Y reconozcamos nuestros errores y mostrémonos dispuestos a reparar. Como tercer valor, solidaridad. Los solidarios somos, entusiastas, leales, firmes, generosos y fraternales. Para ser solidarios, reflexionemos sobre aquellas personas menos favorecidas que nosotros y no cerremos nuestros ojos ante sus problemas y necesidades. Si hay una causa en la que nosotros creemos y sabemos que podemos ayudar, no vacilemos en hacerlo. Y como cuarto valor, honestidad o verdad. Los honestos somos, honrados, honorables, auténticos, íntegros, transparentes, sinceros, francos, valientes. Para ser honestos, conozcámonos a nosotros mismos. Cumplamos nuestras promesas y luchamos por lo que queremos jugando al hincho. Para finalizar, hey chicos, practiquemos y apliquemos estos valores que nos van a servir a todos. Esto extraño, se agradece su amable atención.